Gracias por hacerme entrega del sobre. Tengo aquí los resultados. Se queda una semana más. ¡Chapol Estraux! ¡Chapol Estraux! Grecia, la revista King Seightin, presentada por Rosa Cosi Ramos, adivina que hemos conseguido, realizarte tu fiesta 616. ¡Qué bueno! Vas a tener reumazina, vestido, zapato, paquillaje, peinado, torta, luces inteligentes, la hora loca, el grupo musical y el equipo de salido, mi amor, para que se me refierdiste. Ustedes no, no perdieron, ganaron.